Nosotros somos personas al igual que ustedes, que tenemos familia. El hecho de que yo tenga puesto en el área mi traje de protección, mis goggles, mis caretas, mis guantes, la transpiración que hace todo esto en mi cuerpo, la falta de oxígeno que me produce, disminuye mis capacidades, es muy, 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 muy cansado, desgastante y agotador. El estar en el área, te deshidratas, no puedes ingerir alimentos, no puedes ir al baño, no puedes tomar agua. Los goggles que ponemos, además de que nos marcan la cara, nos lastiman la cara, nos lastiman las orejas, es muy difícil y más para las personas que están ingresadas porque se quedan solas, no tienen a su familia, solamente tienen al personal de enfermería, al personal médico que está en ese momento con ellos. Ellos son su familia. Mis compañeros del área de salud que por alguna situación se sintieron amenazados por esta contingencia, que no nos dejen solos a nosotros en esta área. No se asusten compañeros, regresen. Necesitamos de ustedes para ser frente a esta batalla. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.